Los malditos, yo llegué, estaba en serio, pero yo lo pongo a reír, hablas a mi, explica, explica dónde vamos a estar el jueves, yo, wey, welcome to Habana, los malditos, con el malditaje, por todo cerro, holo, todo bril para allá, Dani, como abrí esa mano, Oye, cumpliendo sueños, gracias, dime, 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 el más bonito, el de 48, dime, acuérdate al Guampito, hoy es Guampi Rompe Miami, soldado, gracias a todo el público de Miami por acuérdate al Guampito, oye, Dani, nunca te he podido preguntar, cómo te sientes, sabes, volver a socializar con Guampi, cantar en el Doffy More el otro día, hoy aquí, sabemos que en el pasado hubo su diferencia, Cómo te sientes ahora en el 2024, que ya se ha ganado, papi, muy bien, como lo dijiste, el pasado es pasado y en el pasado todo se queda, súper contentísimo de volvernos a ver, de volvernos a saludar y sobre todo de volverlo a comunicarnos, o sea, y el público de nosotros, tanto el mío como el del, está súper contento de que eso esté sucediendo, Cuéntate lo que está presente de la nueva generación, y siempre, siempre, sobre el tema de unirse cada día más, siempre, 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 siempre. Sí, kosza, aún de acuerdo con eso de que hay que unirse cada día más? Sólo el tiempo, lo que hay que estar es en vibra, lo que hay que estar es en la positiva, ¿qué gola? Fija, el mío siempre es ahí, tú sabes, la gente dándomela señal es el, lo que hay que estar en vibra, hay que estar en la positiva, siganme apoyándola en la música Apparently, en este caso la música repartera. Aprovechando aquí, lo próximo que viene es El Químico. Lo próximo que viene es El Químico. El Robin está ahí. Con Plus Media, con Plus Media. Está ahí, está ahí. Seguimos trabajando desde el 48. Y nada, agradecidísimo con la familia Juana siempre por apoyar la música Juana y sobre todo la de El Químico. Gracias, amiga. Muchas gracias. Aquí estamos, tío. Siempre. Ando Mr. President. Ustedes saben. Adiós, mamá. Vamos a la baña. Dime, ¿listo para romper hoy? Amativo, sí. Dios mío. Dime, ¿cómo estás? Dime, ¿cómo estás? Dime, voy a andar, Guampi. Cuéntame. Mira, a ver al nene. Está pegado. Señores, backstage, aquí la familia Guantama, Guampi, primer concierto en Miami. ¿Cómo te sientes? Ando con el maestro de Michael y el Benny, es lo único que te puedo decir. Así que prepárense para lo que digan. Oye, un concierto soldado, vendido total. Muchos invitados, los colegas, vinieron a apoyarte. Eso habla mucho del trabajo que has estado haciendo durante todo este tiempo. ¿Qué tú piensas que va a cambiar después de todo esto que has hecho aquí por Estados Unidos? La gira, las compañías grandes, ¿sabes? Viendote, Warner. ¿Cuál es la visión de Guampi de ahora en adelante? Hermano, ese es el humito, la candela ahí bien atrás. Es lo único que te puedo decir. Yo no voy a decirte hablar mucho sin más demostrar. Así que nos vemos arriba. ¿A quién le va a dejar la presentación de hoy? A nadie. A todos mis fanáticos, mi familia. Y a Dios. Y a toda la gente que no pueden estar los del diario. Bueno, tú sabes, el nombre de la familia cubana, muchos ejércitos. Felicidades por todo lo que has logrado y por lo que vas a seguir logrando en este 2024. Metálico, Lachi, Bobby, activo. ¿Y entonces? ¿Qué dime? Hacerlo como es. Activo para el cosito guapi. Olvidazo, rompe con el hermano aquí. La rama y el récord también. No, tengo un problema ahí. No, no puede. ¿Sabes? Si puede parquear. ¿Eh? ¿Entonces? Eh, aquí la cama en red por el activo aquí. Rompiendo. Vamos a dar al metálico por aquí. ¡Metálico, metálico! Activo, activo. ¿Hala de animal? Eh, ¿cómo estás? Más nunca tú la tocas. El hombre cerrado, check out the flow. Check out the flow. Estaba rompiendo, viene el tema con Dani Ombi, con Kevincito. Dani Ombi, Kevincito. Y el man es como a Flow, aquí ustedes saben. ¿Cuánto tenemos ahí en Inversión, Lachi? ¡Ay, me llamo! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!